Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo destino. Hoy nos vamos a dirigir al Cabo de la Vela, pero hicimos una pequeña parada técnica para desayunar. Estamos vía de Río Hacha a Maicao. Estamos de... Cuatro vías. En un lugar llamado Cuatro Vías, que es la intersección para dirigirse al Cabo de la Vela. También a Urivia. Exacto, también a Urivia. Hoy vamos a ir al Cabo de la Vela. Vamos a estar visitando unas playitas que ya poco a poco van a ir chisnoseando. Recomendado, si pasan por cuatro vías, recomendado arepita de queso con chivo. Delicioso. No puede faltar. Amigos, estamos en el cruce, al Cabo de la Vela. A veras, vengan por la carretera destapada. Doblan a mar izquierda. Por el derecho, vamos a ir al Cabo, al desierto. Ya nos salimos a... Tienen que mantener una buena velocidad y estar muy tranquilos. Disfrutar del paisaje. Mucho cuidado con los chivos, con los animales, porque es muy peligroso. Hay muchos animalitos en la carretera por todos lados. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete! 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 y nos encontramos en el ojo de agua aquí está, estamos en el ojo de agua bueno chicos estamos en el corregimiento del cabo de la vela vamos a ver unas arrasanías sería ideal que cuando estén por acá compren de primera mano y apoyen el talento local estas mochilas, todos saben que en nuestra ciudad la venden mucho más costosa por todo el proceso que lleva así que vamos a chismosera a ver que encontramos lindos hola, 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 hola hola, hola 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 miren, esto es una mochila guayú hermosísima, tiene variedad de colores estas arboros bellas me encantan los tonos nos encontramos con Yesid uno de los conductores de esta ruta entre Uribia y Cabo de la Vela ellos se encuentran ubicados en donde? cuatro vías Uribia y el pedagógico aquí en el Cabo de la Vela cuantas personas caben en cada transporte? que vale cada transporte? cuantos transportes tienen? en los carros como estos entran siete personas cómodamente siete personas el pasaje de Uribia hasta Cabo de la Vela cuesta 25 mil pesos por persona cinco mil por persona el tour aquí en el Cabo de la Vela igualmente se hace en estos vehículos cuesta 25 por persona también y de regreso a Uribia 25 mas 25 mas y que incluye el tour aquí en el Cabo de la Vela? el tour aquí incluye play arco iris que se hace desde las dos de la tarde ok para ver el arco iris que se hace incluye el piso de chunca incluye agua y ver el atardecer en el faro y ver el atardecer en el faro y ahí? regresa a la Asturía? regresa a la Asturía ok cada cuantos salen los transportes? normalmente siempre hay carros aquí en Uribia aquí en Cabo de la Vela y en Uribia siempre hay uno y uno cuantos carros tienen? hay 26 carros hay 26 carros o sea siempre hay carros de allá y en la entrada entonces es muy fácil llegar es de muy fácil acceso solamente tienen que estar estos cuatro días en la entrada de Uribia bueno amigos de Apaga y Vamos estamos aquí en el Cabo de la Vela en el restaurante Kaikashi que significa sol y luna en Guayú estamos con? el Eidi el Eidi mira cuéntanos aquí se podemos hospedar si claro en Kaikashi nosotros tenemos habitaciones, hamacas y chinchorros disponibles las habitaciones tienen un costo por persona de 25 mil pesos las hamacas en 10 mil y los chinchorros en 20 mil todo viene incluido con sanitario y ducha perfecto y aquí mira pista enseguida al mar está hermoso así que están cordialmente invitados a Kaikashi en el Cabo de la Vela bueno amigos nos encontramos en un restaurante típico de la zona del Cabo de la Vela se llama Mahanaim y vamos a disfrutar de unas deliciosas langostas realmente las langostas es como están por ahí por todos lados entonces vamos a disfrutar de una deliciosa langosta grandísima y un mero realmente nunca he probado un mero así que esta es mi primera vez en el Cabo de la Vela experimentar a que sabe el mero así que cuando venga por acá recomendado Mahanaim es un lugar excelente, muy fresco, cómodo, con vista al mar además aquí también hay hospedaje en Mahanaim en el Cabo de la Vela super recomendado, una excelente atención así que a disfrutar este plato bueno amigos gracias por apoyarnos en esta aventura en el Cabo de la Vela los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Apaga y Vamos Co que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Apaga y Vamos Co también y en Facebook también Apaga y Vamos Co por favor no se pierdan nuestras próximas aventuras ¡Gracias por ver el video!